Esta magnífica exposición, ahí queda la cosa y yo espero que nos podamos seguir viendo en otras ocasiones. Nada, 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 ninguna duda, ¿le ha quedado todo tan claro? Que lleno. Nada, que disfruten de miércoles, que es una maravilla de música, que es lo más importante, ¿no? Si alguien quiere ver la partitura, también la tiene ahí, si alguien tiene interés por una partitura de ópera, ahí está. Que vimos, ¿no? Que hay, que hay, fuimos a su presentación en la iglesia y bueno, muchas felicidades, me encantó toda la explicación y me estoy muy contenta. Muchas gracias. Allí vive Ignacio García, el director de escena en México. Y uno de mis primeros maestros de la dirección de orquesta fue el mexicano, Enrique Batiz. Muy ilusión, el director de la Orquesta Nacional de México, ¿sí? Sí. Sí, en una de sus giras por España, de una masterclass y yo allí me atreví a ir, porque no tenía ni idea. Yo me presenté en DEÑA en el año 2002, Enrique Batiz, me ha volvido mexicano, ¿sí? Nada, muchas gracias por venir. Felicidades. Es una gran satisfacción saber que estas actividades llegan más allá del Atlántico, más que entre los ciudadanos. Una frontera. Una frontera. Una frontera. Una frontera. Pues nada, gracias. Muchas gracias y apenas. Gracias. Gracias.